desarrollada en Santa Cruz por el caso denominado supuesta publicidad fantasma, un caso que fue activado, reiteramos, por la gobernación de Luis Fernando Camacho contra Rubén Costas y otros involucrados contra quienes se ha ordenado en las últimas horas arresto domiciliario, fianzas, anotación preventiva de bienes, presentaciones semanales, pero además hay una medida particular que ha sido impuesta contra el actual concejal de los demócratas, Manuel Saavedra. El juez Roberto Parada le ordenó que en un plazo de tres días emite una retractación pública a favor de la fiscal asignada a su caso y de su hija. La fiscal ha hablado hoy acerca de estos temas. La más grave voz es la detención domiciliaria, presentación ante la fiscalía, arraigo, una fianza de 10.000 bolivianos, la prohibición de acercarse con los co-imputados y las personas que se encuentran investigadas, exfuncionarios de la gobernación. Ha sido una persona de que ha sido citada en calidad de testigo, hemos tomado conocimiento que no está en el país, ya verá el Ministerio Público y la Policía qué procedimientos utilizaremos a fin de que él se apersone ante la fiscalía y preste la declaración que nosotros necesitamos. ¿Y qué es esta testigo? ¿De qué función cumplía la gobernación? Es un exfuncionario de la gobernación que tenía el cargo de asesor de gestión del exgobernador y no se encuentra en el país y nuevamente será citado. Claro, se lo especificó bastante claro el juez, caso contrario, que no se cumplan con una o más medidas optadas por el juez, se señalará día y hora para considerar la revocatoria de una medida y disponer la detención preventiva. ¿Qué dicen algunos de los procesados en este caso? El caso del concejal Manuel Saavedra, que incluso dijo que ni siquiera era funcionario de la gobernación, también guarda arresto domiciliario, pero pese a ello ha dicho hoy que va a seguir fiscalizando al alcalde Johnny Fernández desde su domicilio. Manuel Saavedra ha dicho además de que ya plantearon una apelación, pues tampoco están de acuerdo con las medidas cautelares impuestas por considerarlas como excesivas y abusivas. La justicia ha determinado una serie de medidas cautelares, entre ellas el arraigo, el congelamiento de cuentas, anotación preventiva de los bienes, firmar todas las semanas en la fiscalía, todos los viernes en este caso, y entre otras la imposibilidad de salir de mi casa durante 24 horas, o sea, no puedo ir a trabajar. En ese sentido, tal vez eso es lo que a mí más me preocupa. Y bueno, voy a utilizar todos los recursos que me faculta la ley de apelaciones para que esto se revierta. Y yo voy a luchar para volver al Consejo Municipal a trabajar, y tengo algunos mecanismos que la ley me permite, como las apelaciones para que esto se revierta. Pero también, de todos modos, es bueno comentar que yo no necesito estar físicamente en el Consejo para hacer mi trabajo. Yo puedo hacerlo desde acá, y así lo voy a hacer. Y las personas que confían en nosotros, que nos han brindado el apoyo, agradecerles, y todas las personas también que nos mandan sus denuncias, continúen haciéndolo, que nosotros, desde donde estemos, vamos a trabajar para que las cosas mejoren en nuestro municipio. Tal vez lo ideal no es estar con la imposibilidad de salir, pero mientras esto se dé, nosotros vamos a seguir trabajando en la medida de las posibilidades. Nosotros lo que vamos a hacer es, así como ellos solicitaron participar de una audiencia cuando se fueron a Colombia, siete concejales, nosotros vamos a solicitar que en las sesiones nos puedan permitir hacerlo a través del Zoom, que la tecnología lo permite perfectamente. Entonces yo podría sesionar sin ningún problema, mientras esta situación se revise a través de las apelaciones correspondientes. El abogado del ex gobernador Rubén Costas, el abogado Luis Fernando Roca, también ha hablado acerca de las medidas impuestas contra la ex autoridad en el caso denominado supuesta publicidad fantasma, que tiene que ver con una denuncia del supuesto desvío de fondos públicos de cerca de 700 mil bolivianos, que según la administración de Luis Fernando Camacho fueron utilizados para pagar publicidad política a favor del entonces candidato a la alcaldía de los demócratas por Santa Cruz, Rolando Aguilera. El abogado Roca ha dicho que le sorprende las medidas impuestas por el juez Roberto Parada, pero además ha hecho énfasis en un aspecto del que no se sabía mucho, pues no se permitió ingreso de la prensa a esta audiencia cautelar. Y es que el abogado del ex gobernador dice que les llama la atención el hecho de que la abogada que representaba a la gobernación de Luis Fernando Camacho insistía en pedir al juez de la causa que se ordene la detención preventiva de Rubén Costas, de Rolio Aguilera y de Manuel Saavedra en la cárcel de Palma Sola. Sí, nosotros hemos apelado a la decisión del juez porque consideramos que no ha valorado nuestras pruebas de descargo. Nosotros hemos demostrado en la audiencia con documentos, no solamente con argumentos, de que no existe probabilidad de autoría de ninguno de los ciudadanos que estaba ayer en la audiencia, que Rubén Costas, Rolio Aguilera y Manuel Saavedra. Entonces, las medidas cautelares sustitutivas a la detención preventiva fueron excesivas a nuestro entender. No valoraron correctamente nuestros descargos y le han impuesto medidas demasiado gravosas, pero hay que destacar acá de que se defenderán en libertad, de que el juez ha dicho en la propia audiencia de que no se ha detectado incumplimiento de obras de Rubén Costas, ni que se hubiera beneficiado con los recursos económicos, por lo tanto no hay acto de corrupción en su contra demostrado. Claro, existía bastante presión mediática y por parte de la Fiscalía y sobre todo de la Gobernación que insistía vehementemente en que se les dé detención preventiva en Palma Sola. De hecho, la abogada que fue representando al Fernando Camacho, que mostró su poder y el mandato que tenía, pidió de manera reiterativa que Rubén vaya a la cárcel. Entonces, por eso creemos que el juez se agarró de pequeñas declaraciones que estaban establecidas en el programa de investigación para decirle que hubo aparentemente un mal manejo administrativo, una mala administración presentada la apelación y esperemos que en la sala penal que va a conocer esta apelación se nos dé libertad irrestricta o al menos se reduzcan las medidas y al menos se le permita ir a trabajar a Rubén, a Rubén y a Mamén. Las medidas impuestas contra una autoridad en ejercicio como es el concejal Manuel Saavedra y dos exautoridades departamentales han llamado la atención de propios y extraños en este departamento y llama la atención también la celeridad con la que se actúa en distritos judiciales como Santa Cruz frente a lo que sucede, por ejemplo, en el departamento de Potosí con el caso de las 41 ambulancias donde el gobernador cree que porque no se erogó supuestamente un solo centavo pues están todos libres de culpa y pena de lo que podría haber sido un millonario negociado de estas ambulancias. Pero bueno, decíamos que la Fiscalía Anticorrupción parece que solo opera de manera mucho más diligente en Santa Cruz. Entre tanto, la gobernación de Luis Fernando Camacho ha dicho que también va a apelar a la decisión del juez Roberto Parada. Y no ha dicho exactamente que van a pedir la detención preventiva, pero sí han anunciado que van a pedir que se incluya otro tipo penal que es el incumplimiento de deberes, pero además creen que la fianza impuesta de 10 mil bolivianos es muy baja en consideración a la denuncia del supuesto desvío de 700 mil bolivianos de fondos públicos que ha hecho la administración del actual gobernador. Como gobernación nosotros estamos apelando dos situaciones. Una, que no se ha aceptado el tipo penal de incumplimiento de deberes que debería aceptarse bajo nuestro criterio. Y lo segundo, que es la fianza de 10 mil bolivianos que por la magnitud del proceso nosotros consideramos que debería ser mayor. A ver, yo lo que quiero puntualizar primero es que en esta audiencia se han consolidado dos situaciones. La primera es que el juez ha evidenciado que existe el hecho delictivo, es decir, que existe el caso de corrupción. Que es lo primero y lo fundamental, porque si no existiera el caso de corrupción directamente se extinguía el proceso. Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento es que las personas que ayer estaban imputadas, el juez ha encontrado probabilidad de autoría. Es decir, el juez ha determinado que probablemente ellos tuvieron algún tipo de participación en este hecho de corrupción que se deberá dilucidar ya en el transcurso del proceso. En ese sentido, las medidas preventivas que se han llevado adelante han sido tomadas por el juez en base a estos dos elementos, el hecho de corrupción que se ha aprobado y la probabilidad de autoría. La inclusión del tipo penal de incumplimiento de deberes, porque nosotros consideramos que hubo un incumplimiento de deberes en esta situación. Aunque después de la audiencia cautelar, que concluyó cerca a las 22 horas de la noche de ayer, los imputados no emitieron ninguna declaración a los medios de comunicación, hubo un comentario del ex gobernador Rubén Costas que no pasó desapercibido. Un matutino local que logró captar el momento en el que salía del Palacio de Justicia junto a alguno de sus familiares, captó el momento preciso en el que Rubén Costas llamaba sin vergüenzas a los miembros de que creemos que es la alianza política del actual gobernador Luis Fernando Camacho y quienes además han activado este proceso en su contra. Gracias. 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 Corto pero conciso fue el ex gobernador Rubén Costas quien no habló con los medios pues aparentemente también había sido una disposición del juez para evitar emitir criterios después de esta audiencia, pero sí hizo este tipo de comentarios ya con algunos de sus allegados. ¿Qué dice la bancada de Creemos? La diputada Marioli Morón ha calificado de traidor a Rubén Costas. La diputada de Creemos dice que Rubén Costas ha mentido y ha robado a los cruceños por haberse gastado este supuesto dinero que ahora se investiga en época de pandemia. El señor Costas, que es un traidor, que nos ha mentido a los cruceños, nos ha engañado. Se gastaron el dinero que era para el COVID, para los enfermos, y se utilizó para una campaña política. El que roba, señor Costas, en una pandemia de tal magnitud, y se usa ese dinero para usar el tema de la campaña política, no es un ladrón, es un asesino. Lamentablemente nos vendieron las autonomías y fueron funcionales al movimiento al socialismo. Hoy nuestra gobernación ha recuperado la credibilidad y se ha recuperado de la traición, de la corrupción y del engaño que dejó este ex gobernador. Bueno, pero la bancada de Creemos defiende a Luis Fernando Camacho y defiende además el proceso penal que le ha activado el gobernador, al ex gobernador, el también diputado de esta bancada, Jorge Saucedo, ha dicho que lo único sinvergüenza es Rubén Costas por haber utilizado supuestamente estos recursos económicos que ahora se investiga en época de pandemia para su campaña política. ...es utilizar la plata del pueblo cruceño para beneficio de su partido, y no para la salud. Sinvergüenza, señor Costa, es cuando usted vende nuestras autonomías, posterga a nuestro pueblo por décadas, e inclusive, señor Rubén Costas, sinvergüenza, es transar con el gobierno del MAS quiénes, qué cruceños van presos, o qué cruceños no van presos en ese falso, ridículo y mentiroso caso de terrorismo. Entonces, señor Rubén Costas, antes de hablar de sinvergüenza, mire las actitudes que usted ha tenido con el pueblo cruceño, que seguramente le va a pasar factura. Queremos decirle que la bancada de Creemos espera que la justicia haga su trabajo, que actúe con celeridad, y que, por supuesto, entregue a las personas que han sido denunciadas lo que le corresponde conforme a ley. Yo creo que la justicia tiene que actuar conforme a ley. Si la justicia determina que tiene que haber cárcel para el señor Rubén Costas y las personas que están incluidas en este proceso, por supuesto que debería haber. Bueno, pero mientras se termina de informar sobre lo sucedido en la audiencia del caso Publicidad Fantasma, no han pasado ni 12 horas y Rubén Costas tuvo que llegar y nuevamente hasta dependencias judiciales para ser parte de otro proceso penal que enfrenta esta vez un proceso activado por la Contraloría General de la Nación. Si me acompañan las imágenes, veíamos al exgobernador Rubén Costas, quien hoy justamente llegaba a su audiencia de juicio oral, que podría concluir, dice la Fiscalía, en dos o tres audiencias más. El exgobernador Rubén Costas, además del exsecretario Roli Aguilera, participaron hoy de juicio oral por la emisión de la ley 001, la ley autonómica del año 2008. El fiscal Osvaldo Tejerina dijo que este proceso lo inició la Contraloría y ya está a punto de acabar. En un plazo de dos o tres audiencias, se conocerá si son absueltos o condenados. Bueno, es el proceso de la emisión de la ley 001 y la Gaceta Departamental. Es un proceso que data del año de la emisión, en el año 2008, de estos instrumentos legales, como si, dándole una naturaleza jurídica como si fuera el nivel central del Estado. Es la Contraloría General del Estado quien inicia estos procesos penales. El juicio se ha llevado en diferentes etapas. La etapa de juicio ya estamos culminando el juicio. Estamos ya en etapa casi de finalización de prueba y vamos a entrar a las conclusiones. Unas dos audiencias más. Se va a terminar el juicio. ¿Quién es? Cambiamos el ámbito informativo y nos referimos ahora a temas relacionados con la economía nacional porque decíamos que la noche de ayer se selló finalmente un acuerdo por el incremento salarial entre el presidente Luis Arce y la dirigencia Covista. Ambos acordaron un incremento del 3% al haber básico y del 4% al salario mínimo nacional. Estamos muy conscientes de que estas negociaciones siempre son arduas, duras, pero siempre terminan en conclusiones positivas para todos. En función de todos esos parámetros queda claro que el acuerdo que se lleva hoy entendemos que es un acuerdo muy positivo para toda la población. En primer lugar, se ha acordado que el incremento del haber básico para esta gestión 2022 sea del 3% y el incremento del salario mínimo nacional sea del 4%. Se está cumpliendo con las demandas sociales. Este acuerdo que hemos logrado luego de varias horas de negociación, de discusión, muy provechosa, muy sana, muy a la altura de dos instituciones que evidentemente buscan una mejora en el incremento salarial El Magisterio Rural a través de su dirigencia nacional ha expresado hoy su decepción por el incremento salarial que finalmente fue acordado entre la dirigencia Covista y el presidente Luis Arce. Los maestros rurales dicen que no solo que están insatisfechos sino que han dicho que no van a participar de la marcha del primero de mayo que se realizará este domingo en la ciudad de Oruro. Lo último que dijo dio el 3% al haber básico y el 4% al mínimo nacional. Como el Magisterio Rural Boliviano nosotros no estamos de acuerdo vamos a bajar al ampliado nacional de nuestros dirigentes para informar y este ampliado dirá en última instancia si aceptamos o no aceptamos. Si el incremento hubiese sido más del 7% tal vez tendríamos que haber festejado porque la gran mayoría del pueblo boliviano los trabajadores tenemos tremendos problemas económicos han vendido sus bienes en muchos casos por salvar la vida de la familia en muchos casos. Las terapias intensivas ¿cuánto han costado? Los empresarios farmacéuticos son los que han ganado 5, 6, hasta 10 veces. Ellos han engordado en estos tiempos de pandemia la clase trabajadora no. Pues por eso hemos pedido esto sin embargo el presidente ha pedido el sacrificio de seguir sacrificándonos pero todos deberíamos sacrificarnos todos los sectores. No puede haber sectores privilegiados y otros sectores que sigamos cargando este sacrificio. ¿Esta fue la responsabilidad? No, no, no vamos a participar nosotros con el Magisterio en protesta porque no se ha atendido de acuerdo a lo que el Magisterio de la Boliviana. Aunque aún no se ha conocido un comunicado oficial de las Cámaras de Industria y Comercio ni de la Confederación Nacional de Empresarios quien sí ha hablado en representación de todo este sector ha sido hoy el presidente de la Cámara de Comercio Mario Paredes quien ha dicho que tienen que acatar lo que disponga el gobierno sin embargo advierten de que este incremento salarial va a generar un estancamiento en la economía nacional pues el dinero que pudo haber sido dispuesto para invertir tendrá que ser ahora colocado para hacer efectivo el incremento de los salarios ha dicho además que no todos los rubros de la economía están en recuperación habrán algunos advierten que tendrán que recurrir a créditos bancarios para hacer efectivos estos pagos estamos en una etapa de recuperación económica y no estamos en crecimiento todavía estamos en recuperación entonces estas medidas que pueden causar un estancamiento en la recuperación van a afectar definitivamente en el crecimiento puede ser que estas medidas ocasionen un poco el estancamiento del crecimiento al cual todo el país y todos los bolivianos deseamos para compensar el gobierno y las autoridades deberíamos buscar algunas otras alternativas paliativas a este problema vale decir que es lo que queremos decir con esto que tenemos de buscar algunas otras medidas ya en el campo de por ejemplo en el campo laboral en el campo impositivo en el campo sobre todo aduanero y buscar algunas alternativas que compensen esta subida en el incremento salarial van a tener que recurrir a la banca en algunos casos seguramente o a préstamos pero eso ya verá cada sector como dice el viceministro de presupuesto que habrá que haber una negociación entre empleados y empresarios ¿no? La confederación de la pequeña y mediana empresa con AMIPE también reacciona a el anuncio realizado por el presidente Luis Arce los pequeños empresarios han calificado como irresponsable la decisión asumida por el gobierno y han dicho que muchas de sus unidades de trabajo podrían cerrarse y en otros casos tendrán que alistar negociaciones con sus trabajadores ¿no? haber absorbido todo esto con estos incrementos lamentablemente ellos no están tomados en cuenta lo único que nos queda es justamente conversar con nuestros empleados y llegar a un término para ver de que no se pueda cerrar porque si una unidad productiva se cierra por ende son despidos en su totalidad esperemos también que nuestros empleados entiendan esto y se sumen a nuestra preocupación y pues solamente lo que nos quiere es seguir impulsando el tema de la reactivación entre tanto la bancada de creemos en la asamblea legislativa ha apoyado la decisión del gobierno el senado el diputado Guillermo Seguane ha dicho que el incremento salarial es considerado como racional y cree que el gobierno debió ver lo positivo y no lo negativo dice a la hora de tomar una decisión como esta y no hacerlo después de que la COP se hubiese declarado en estado de emergencia el acuerdo que lleva el gobierno sin embargo va a depender de como las empresas privadas y los trabajadores están viendo este problema yo creo que van a haber todavía sorpresas respecto a esta negociación por un lado la empresa privada y por otro lado los trabajadores ya por sectores específicos van a algunos protestar otros estarán contentos con el financiamiento lo único que queremos decir es mientras se preserve el empleo que no siga creciendo el empleo que no aumente el desempleo fundamentalmente en el país todo está bien pero si el desempleo va aumentando si la inflación va aumentando si el gobierno no tiene la capacidad de resolver este tema los problemas de la economía van a afectar al ciudadano de pie al bolsillo de los bolivianos queremos un salario digno esperemos que ese 3-4% alcance no creo que alcance mucho pero bueno parece que el país no puede estirar más yo creo que en este momento los bolivianos tenemos que llegar a un entendimiento entre trabajadores y empresa privada bueno pero no solamente el opositor de creemos apoya la medida también el más el senador Leonardo Loza ha apoyado lo dispuesto por el gobierno y ha dicho que en todo caso el empresariado debe trabajar para seguir creciendo económicamente hemos hablado del acuerdo entre nuestro gobierno y la central obrero boliviana ya los pormenores serán debatidos discutidos al interior de las diferentes organizaciones sociales en este caso de la central obrero boliviana considero que se ha tomado una decisión evaluando la situación social principalmente económica de nuestro país y ojalá sea favorable a toda esa clase trabajadora de todo el pueblo boliviano lo que han decidido entre nuestro gobierno y la central obrero boliviana dedicarnos a trabajar creo que nuestros hermanos empresarios que sean chicos medianos y grandes siempre debemos dedicarnos a trabajar y trabajar y trabajar por este pueblo desde ese sector empresarial privado y por supuesto coordinar algunas acciones que está emplazado en nuestro gobierno nacional la senadora opositora de comunidad ciudadana por el departamento de cochabamba andrea barrientos hace algunos cuestionamientos respecto a el incremento salarial anunciado por el presidente y es que la senadora por cochabamba hace hace algunos cuestionamientos respecto a de donde va a salir la plata por ejemplo para pagar a los cerca de 700 mil empleados públicos este es el mensaje en su cuenta certificada en twitter dice una medida irresponsable que fulmina al sector privado pero también al estado que tiene más de 700 mil empleados esa plata sale de los bolivianos y de la enorme deuda que nos están enchufando luego lanza una interrogante que va directamente dirigida a la cuenta del presidente y dice Luis Arce que juega presidente es la interrogante que hace la opositora quien no solamente advierte sobre los efectos en el empresariado privado sino también en el mismo estado que tendrá que ver de donde saca la plata para hacer efectivo el incremento salarial de 700 mil empleados públicos y que recordemos que en el caso por ejemplo del salario mínimo nacional es la base de un sinnúmero de datos que se toman como bonos de antigüedad subsidios de lactancia y muchos otros indicadores que tienen que ver también con la relación laboral y la relación contractual no solamente de privados sino también del sector público tal y como ya es tradición el primero de mayo el presidente va a marchar junto a la clase obrera la viceministra Gabriela Alcón ha confirmado que la COP invitó al presidente Luis Arce a participar de la marcha que se realizaría este domingo en la ciudad de Oruro hemos visto que se ha convocado junto a la central obrera boliviana esta vez en el departamento de Oruro nos está ajustando aún la agenda la invitación ya está hecha se van a participar y bueno para el primero de mayo también anuncios que se va a desarrollar normativas que se van a dar a conocer también con este fin de favorecer y de responder a nuestros trabajadores por este primero de mayo dentro de ello está lo que se ha anunciado la pasada jornada este incremento salarial del 4% al mínimo nacional en todo el territorio nacional 2250 lo que significa ahora el mínimo salarial y el 3% al haber básico en el caso del sector público como lo habían señalado es solo para el sector de salud y educación en el caso de los privados ya saben ustedes eso siempre es un parámetro para que ya se pueda negociar bueno pero la ministra de trabajo ha confirmado hoy una noticia que ya era de conocimiento público en disposición de una ley nacional el feriado del primero de mayo que este año cae un domingo se traslada para el lunes sí es un feriado que puede ser trasladado de acuerdo a una ley del 2012 que establece que es el feriado de los trabajadores que puede ser trasladado al primer día a ver el siguiente ayer ya se ha emitido el comunicado de esta cartera de estado que confirma eso el día festivo la marcha la invitación de la COO es para el primero de mayo en Oruro y el lunes gozaremos todas y todos de un feriado nacional obligatorio esta vez no hay lugar a negociación el día festivo es el primero y el feriado el lunes espero que sí que el ministerio de salud productiva haya previsto eso nosotros lo que estamos haciendo es prepararnos para marchar con la COO el primero de mayo en Oruro claro que sí no es el que pidió la central obrera boliviana pero ayer incluso yo tuve la oportunidad de convocatoria del presidente de participar de la última mesa en la comisión económica donde se expusieron muchas partes muchos argumentos de una parte y de otra y la verdad es que el presidente yo lo he visto estaba en acción estaba junto al ministro de economía con calculadora en manos haciendo cálculos viendo los indicadores del país etcétera para poder otorgar este incremento salarial que no solamente es una reposición inflacionaria como lo hacía en el periodo neoliberal sino es un verdadero incremento como le digo no alcanza tal vez a lo que necesitan los trabajadores a lo que pedían los trabajadores pero todos han estado satisfechos hacemos una pausa y cuando retornemos hablaremos acerca de la inseguridad que generan en algunos casos los mismos policías en santa colombia